Y bueno, para los micrófonos del ochenta y ocho punto nueve, el nuevo director veracruzano del deporte, Carlos Sosa Humana. Mi querido Carlos, muchas felicidades, ¿eh? ¿Qué tal, Rancés? Bueno, muchas gracias por tu felicitación y ahora también muy comprometido y contento con esta nueva encomienda que el señor gobernador nos ha conferido, que es el tomar las riendas de este Instituto Veracruzano del Deporte y darle continuidad al deporte y a todo lo que se refiere a la cultura física, nuestro estado tan vasto y tan grande. ¿Qué estás entonces por hacer? ¿Qué es lo que viene, Carlos? Bueno, Rancés, el Instituto Veracruzano tiene ya programas establecidos que son las competencias en donde representamos a nuestro estado en carácter regional, en carácter nacional e internacional. Sin embargo, también es una de las prioridades del señor gobernador el que las instalaciones deportivas que se utilizaron dentro de los Juegos Centroamericanos sean aperturadas y puestas a la disposición de toda la ciudadanía veracruzana. Con el nuevo esquema de trabajo, no solamente incluyendo el instituto, sino también con la participación de un fideicomiso en donde estarán representadas personalidades del deporte y del ámbito al que nos referimos, a través de una asociación civil. ¿Qué se busca con ello, Rancés? Que todo lo que se realice dentro de las instalaciones tenga una pulcritud en cuanto al uso de los recursos y las puestas de recuperación. Y punto número dos, que sean decisiones en consenso con especialistas, con expertos del deporte, las acciones y los eventos que se realicen en estos espacios históricos para nuestro estado y que seguramente nos darán en un futuro muy cercano grandes atletas que nos representarán. Pues es importante, ¿no?, que se utilice la infraestructura que dejaron los Juegos Centroamericanos, el velódromo, las leyes de reforma, las albercas, los espacios de fútbol. ¿Cómo ves el resultado de la Olimpiada pasada que tuvo Veracruz en su papel? ¿Cuál fue el papel de Veracruz? Muy bien, Rancés. La realidad es que Veracruz ha avanzado de manera ascendente en el ámbito deportivo. De los lugares que se encontraba previo a la entrada de la administración del gobernador del estado, se han ido incrementando posiciones en cuanto al medallero en Olimpiada Nacional se refiere. Pero también, Rancés, es importante dar a conocer que no solamente el deporte se mide a través de la Olimpiada Nacional a partir de este año 15. La Comisión Nacional del Deporte, nuestro homólogo a nivel federal, estableció el Sistema Nacional de Competencias que abarca cada una de las competencias deportivas en donde representan a sus distintos atletas. Es decir, hay una mayor cantidad de participantes y eventos que son apoyados por cada uno de estos institutos y con ello garantizamos que no solo el alto rendimiento se esté fomentando, sino que también los atletas con discapacidad ciertan, representen y cuenten con el respaldo total como lo han venido desarrollando. También los juegos populares, los juegos escolares, los juegos de los trabajadores. En fin, el deporte nos da esa gran facilidad de vinculación con toda la sociedad y es una herramienta extraordinaria para crear lo que todos buscamos y lo que todos perseguimos, una mejor sociedad. Claro, porque el deporte trae salud y trae beneficios incluso en la familia y en el estado. Oiga, don Carlos Osama, director del deporte en Veracruz, habrá cambios en áreas porque veo que hay áreas que hay algunos directores que ya han estado varios años en lucha libre, en atletismo. ¿Cómo va a estar esto? Claro, por supuesto, Ramsesco. Un cierre de un ciclo, obviamente se requieren de cambios, cambios para bien, cambios que beneficiarán sin duda alguna todo lo relacionado con la cultura física y el deporte. Te puedo adelantar que a partir del día de ayer, girada la instrucción, dado el nombramiento, nos abocamos precisamente a hacer un análisis a conciencia de cuál es el estado en el que encuentra el deporte en el estado de Veracruz, cómo podemos ir aplicando estrategias innovadoras que a un servidor le gustaría desarrollar y obviamente con el visto bueno del señor gobernador, y que serán estrategias muy cercanas a la gente. El deporte como herramienta para lograr esa cercanía con la sociedad será implementado en su máxima capacidad y todos los deportistas de alto rendimiento también merecen estar vinculados con esta sociedad y que necesita reconocerles, pero también debe de ser recíproco el agradecimiento. Carlos, ¿cómo vas a trabajar con las escuelas? Tú sabes que en esta administración han sido muy enfáticos en que no haya sedentarismo y que practiquen la educación física. Una gran ventaja, Ramses, que tenemos en este estado en particular es la vinculación que se tiene con la Secretaría de Educación. Independientemente de que somos un organismo público descentralizado, estamos vinculados y sectorizados a la Secretaría de Educación de Veracruz. Junto con el maestro Flavino Ríos Prado, estamos ya en pie para ejecutar la estrategia de la mano con las direcciones de educación física, tanto estatal como federal, para que todos los niños en el estado de Veracruz continúen recibiendo una activación física, y obviamente ahora respaldada también por este instituto, que vendrá a mejorar en mucho estas situaciones tan complicadas que se han venido presentando, algunos factores de salud, que obviamente el deporte y la activación física vendrán a superar. Las escuelas tendrán ligas entre escolares, que sin duda vendrán no solo a incrementar el deporte, sino también a que los niños, jóvenes y todos los participantes sientan ese sentido de pertenencia hacia sus instituciones. Acuérdate que cuando estamos en edad de asistir de manera diaria y cotidiana a los centros de estudio, pasamos a veces más tiempo ahí que en nuestras propias casas. Entonces, qué mejor que sentir esa pertenencia, ese orgullo de haber no solo surgido de una casa de estudio, sino también haberlo representado en eventos de carácter deportivo. Señor director, por último, ¿qué va a pasar con Crisanto, con Super Lolita, con aquellos atletas veracruzanos que han dado la cara, que han levantado la mano? ¿Cómo se les va a apoyar? Bueno, obviamente el señor gobernador está muy contento con ellos, está muy comprometido con los grandes deportistas que tenemos de todas las disciplinas deportivas, y se continuará apoyando, se redoblarán esfuerzos, tendremos pláticas muy cercanas con ellos, con sus entrenadores, con sus familias, porque al final también las familias de los deportistas son importantísimas para el desarrollo de ellos mismos, y de esa manera podremos o podrán ellos continuar dando grandes logros y muchos grandes resultados para nuestro estado. Don Carlos Osomada, muchas felicidades y gracias por conseguir esta llamada para el público del 88.9, ya como director veracruzano del deporte. Te mando un abrazo y gracias. Muchísimas gracias, José. Bueno, pues muchas gracias a Carlos Sosa Ahomada, es el nuevo director del deporte en Veracruz, y bueno, Rafael Cuenca será el próximo, o ya lo es, coordinador de giras de la Secretaría de Educación.